hola amores aquí estoy de nuevo hoy voy a hacer es una receta de cocina es un rollito de pollo relleno de aceitunas bueno ahora lo vais a ver de jamón de york de jamón de un montón de cosas bueno es súper fácil de hacer súper fácil de hacer y para una cena es ideal lo primero que necesitamos es el pollo y carne picada de pollo medio kilo o sea un paquetito vale lo echamos en un bol y ahora echamos aquí tengo jamón de york a vuestra las cantidades según los que seáis en casa más os guste a vosotros vale jamón de york pues en este caso yo he echado tres lonchas de jamón de york picadas porque ya lo he picado todo por ejemplo esto negro que veis aquí son las aceitunas que ya las había picado y de la picadora pues se me han revuelto un poquito pero vamos no pasa nada porque ahora va todo mezclado aceitunas como diez aceitunas negras sin hueso picadas también también para adentro un paquetito de taquitos de jamón en mercadona nos hay de dos tamaños grandes y pequeños bueno pues el tamaño pequeñito del picado pequeño un cachabrito dos huevos también picados dos huevos cocidos me refiero vale dos huevos cocidos picados un huevo crudo entero huevo crudo entero una cucharada cucharadita de postre de mostaza la que tengáis en casa la que más os guste yo voy a usar esta que la traje en un viaje que hice a francia y bueno esta es una de billón de higos vamos de higos de mostaza de billón con higos vale pues yo voy a usar esta pero la que tengáis de la normal la que tengáis y un poquito de sal suficiente porque tiene jamón y todo esto lo que hacemos es mezclar mezclar todo esto mezclamos mezclamos y mezclamos nada más ¿eh? o sea solo mezcla 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 bueno pues para no aburriros mucho voy a darle aquí un poquito hasta yo verlo bien bien mezcladito y enseguida nos vemos bueno amores ya está bien mezclado y ahora lo que vamos a hacer es hemos puesto aquí un papel film y vamos a echar todo este este relleno esta carne la vamos a echar en el papel film dándole un poquito de forma de de rollo la vamos poniendo todo aquí y 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 la repartimos así bien la ponemos así un poquito en forma cilíndrica y ahora lo que vamos a hacer es enrollarla en este papel procurar no pinchar el papel pues vamos a enrollarla un poco tenéis que procurar que quede bien apretada ¿vale? yo para que no se me salga le voy a poner estas pinzas de agarrar aquí una a cada lado y que nos va a quedar con forma de caramelo como el papel lo he cogido grande lo voy a poner así por encima también y si hiciera falta poner más papel lo ponéis yo creo que le voy a poner otro poquito de papel también más papel por favor vamos a ponerle otro poquito de papel así y volver a apretarla bien que más o menos os quede igual por todas partes y y ahora lo que vamos a hacer es meterla a cocer en agua hirviendo durante media hora tres cuartos de hora dependiendo venga voy a poner el agua a cocer bueno ahora que ya tenemos el agua caliente el agua sin sal y sin nada ¿eh? cogemos el rollo que lo tenemos aquí todo envuelto y lo metemos lo sumergimos bien a ver que me voy a quemar lo sumergimos y lo dejamos aquí pues entre media hora y tres cuartos de hora pues venga en un rato nos volvemos a ver bueno ¿veis? así se va cociendo de vez en cuando la empujáis un poquito así para abajo o la vais dando la vuelta si podéis la giráis un poco dependiendo del tamaño de de vuestra olla pues venga seguimos aquí y ya sabéis media hora tres cuartos de hora la sacaremos de la olla y la dejaremos enfriar bueno amores pues ya es de noche o sea ya lo he dejado reposar ya está frío porque no se puede cortar en caliente y ahora lo que vamos a hacer es quitar el plástico quitar el plástico y cortarlo 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 a rodajitas para cenar esta noche mirad mirad como queda mirad como queda mirad como queda las dos pinjitas y mirad está duro está duro ¿veis? duro está comparto mirad pues ahora nada se parten rodajitas y ya estaría me lo está cortando mi marido para yo poderlo grabar bien mirad como queda de chulo por dentro que buena pinta ¿verdad? que buena pinta ¿verdad? no las podéis partir demasiado finitas porque si las partís muy muy finitas se van a deshacer mirad que pinta más buena bueno pues venga vamos a partirlo todo y os lo vuelvo a enseñar bueno amores pues aquí está ya todo partidito como veis sale bastante cantidad está súper bien esto si no os lo coméis todo de golpe porque seáis muchos en casa yo creo que una semana perfectamente os aguanta en el frigorífico bien envuelto y también lo podríais congelar si queréis pues nada amores una receta nueva que espero que os haya gustado y la pongáis en práctica ¿ahora con que se come? pues ahora se come con una ensalada con un poco de arroz blanco si queréis en un pan metido con una salsa como queráis ¿vale? pues venga amores hasta el próximo vídeo chao amores en un pelo como ustedes donde seoughan son las colinas